Y mucha atención porque más de cuatro personas y 3.300 dosis de estupefacientes fueron sacadas de las calles del corregimiento de Arauca en el municipio de Palestina. El operativo se desarrolló mediante orden de allanamiento a presuntos dinamizadores de actividades asociadas al tráfico local de estupefacientes y delitos conexos como lesiones personales y hurto. Se destaca la captura de alias Yorman, quien presuntamente salía liderando las actividades delincuenciales en ese corregimiento y en otras poblaciones vecinas. Se logró la captura de cuatro actores delincuenciales, presuntos dinamizadores de actividades asociadas al tráfico local de estupefacientes y delitos conexos como lesiones personales y hurto, logrando la incautación de más de 3.335 dosis de estupefacientes. Dentro de las capturas se destaca la de alias Yorman, quien en compañía de alias Nando, Miguel y Múnera serían los principales dinamizadores de la comercialización de estupefacientes en este corregimiento, especialmente drogas sintéticas, conocidas como 2CV. Los antes mencionados al parecer tendrían una trayectoria criminal de dos años aproximadamente y estarían relacionados en hechos de homicidio por temas relacionados con esta actividad criminal.